Un empleado del área de bombeo del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, Guapas, murió la mañana de este sábado al ser agredido a balazos cuando se resistió al robo de su vehículo a las afueras de las oficinas de la citada dependencia que están en la colonia industrial en la ciudad de Morelia. Lo antes mencionado lo confirmaron fuentes policíacas. Se pudo saber que Alejandro PR, de 35 años de edad, fue interceptado por al menos tres individuos que a punta de pistola le hurtaron su coche. Sin embargo, el ciudadano se opuso al atraco y uno de los malandrines le disparó. El afectado trató de guarecerse en las instalaciones de Loapas de la calle Platino, pero fue alcanzado por los proyectiles y falleció. Los delincuentes incluso desarmaron a un policía auxiliar que trató de ayudar a Laura Oxiso. Luego de lo ocurrido, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de Morelia fueron tras los zampones, pero estos consiguieron huir. La unidad especializada en la escena del crimen inició las pesquisas respectivas.